Gracias por ver el video 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 Dios le bendiga Dios bendiga todo este cuerpo Somos uno escrito en el Señor Muchas bendiciones Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Dios bendiga a ustedes Que van delante de este gran cuerpo Que involucra toda nuestra misión Que Dios les bendiga grandemente a ustedes Y que Dios les siga dando esa sabiduría Ese entendimiento Para que sigan liderando A este maravilloso cuerpo Que es nuestro Cuerpo Nacional Dios les bendiga